bienvenidos sean todos amigos a un nuevo vídeo de 10 cosas que quizás no sabías de naruto uzumaki esta vez he decidido traer a este personaje esta nueva sección en base en la situación que tuvo el anterior vídeo es por eso que hoy nos presentamos con este tema que quizás sea mucho de tu agrado así que comencemos la número 10 es algo que todos hemos escuchado es el adorno que naruto siempre utiliza cuando habla el característico de bayou esto en japonés es como para darle énfasis a lo que está diciendo o afirmarlo en su traducción al español es de veras que se utiliza de la misma manera que en japonés es para afirmar lo que se está diciendo en inglés es believe it que sería en español creerlo y viene siendo lo mismo que te bayou la número 9 es algo muy sencillo naruto es un ingrediente del ramen es una especie de pasta de pescado una forma muy común de prepararlo es haciendo una especie de rollitos con esta pasta lo que en japón conocen como naruto maki se parece de cierta forma al nombre del protagonista que es naruto uzumagi en las vangas de la shonen yon es normal que se encuentren algunos personajes de esta forma para llamarlos como si fuera un animal o un alimento curiosamente a jiraiya se le ocurrió este nombre cuando comía ramen la número 8 es algo que todos debemos de saber naruto es el más joven del equipo de kakashi y es el segundo más joven de los 12 de konoha y nata siendo la más joven eso se debe a que nació mucho después que sus demás compañeros del mismo año y lo increíble de todo es que naruto es el más poderoso de todos la número 6 es que naruto y los huérfanos de la lluvia son los únicos chinos en tener sensuales de otras aldeas mientras que nagato y los demás tenían a ira ya naruto tuvo a killer vi la número 5 es que aunque naruto repitió el primer año escolar dos veces sigue teniendo la misma edad que todos los de su generación es algo que no tiene mucho sentido y que de seguro ya se han preguntado la número 4 naruto sin darse cuenta ha usado el símbolo de su plan el clan uzumaki durante toda la serie sin saber quiénes eran a diferencia de sasuke que siempre lo supo la número 3 a pesar de que naruto es el ninja más poderoso de toda la aldea de la hoja sigue siendo genin sus amigos son shunin jonin y ambos él aún con su rango bajo superó a todos con creces la número 2 es que naruto conoció a todos los akashis pero sólo a uno no a diferencia de los demás él nunca se encontró con hidán es algo que quizás no sabía la número 1 es que aunque naruto ha creado la técnica más poderosa del elemento viento elemento viento rasen shuriken sasuke controla la técnica más poderosa del elemento fuego amaterazo por lo cual es casi imposible que naruto pueda vencerlo usando esta técnica ya que la debilidad del elemento viento es el fuego amigo amiga si el vídeo te ha gustado ya sabes qué hacer comenta que no sabías y que así sabías suscríbete si no lo has hecho y comenta de qué otro personaje u organización del mundo de naruto quisieras que hiciera un vídeo como éste nos vemos hasta la próxima soy tu amigo el jarjarjero namaste